Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo hacer este teatro de sombras. Estas son las cosas que vamos a necesitar. La tapa de una caja de zapatos o cualquiera que tengas en casa. Una cartulina negra. Panillos de brochet o también pueden ser palitos de helado o lápices que tengas en desuso. Una fibra o fibrón negro. Un cúter, en caso de que no tengas podés usar una tijera. Pegamento, cinta adhesiva, hojas blancas para poder hacer los moldes. Y papel manteca, en caso de que no tengas podés elegir cualquier papel que se transparente. Y listo, ya podemos empezar. Vas a agarrar la tapa de la caja de zapatos y vas a recortar un rectángulo en su interior. Así. Una vez que lo tengas listo, del otro lado, vamos a poner el papel manteca. Y vas a recortarlo en base a la medida de la tapa que tengas. Vas a pegarla con pegamento en todos sus bordes para fijarla. Y de esa forma ya tenemos lista la primera parte. Ahora, en una hoja blanca vamos a dibujar los moldes de los personajes que van a participar en tu historia. Podés dibujar todos los personajes que te gusten. No te preocupes si no salen tan bien, porque después los vas a tener que pegar en una cartulina negra y recortarlos. Una vez que tengas listos a todos los personajes que van a participar de tu historia, vamos a pegarle los palitos en la parte de atrás con cinta. Así como ves en esta imagen. Perfecto, ya tenemos listo nuestro teatro de sombras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!